...seguridad de capital, que ya expliqué. Y dos, el tema del sobredeudamiento de los hogares y el deterioro de la cartera, que es lo que estoy mostrando acá. Afortunadamente, esto quiero recabarlo, no estoy pronosticando ni burbujas, ni crisis, nada de eso. Estoy diciendo es que estamos piloteando un temporal, todo parece indicar que tenemos los salvavidas requeridos y que la nave está fuerte y que no nos vamos a ahogar, ni se va a voltear el barco. Pero estamos un poco mareados, o sea, el vendaval está fuerte. No son aguas tranquilas, este tema de que vamos a ir a la velocidad de crucero del 4,5, no lo veo, no lo veo, pero parecería que hay que decirle a los pasajeros que se cojan un poquito duro, que si están muy mareados otro mareol, pero que nos queda por lo menos uno o dos años adicionales de turbulencia antes de llegar a puerto seguro. Todavía no estamos en puerto seguro. Decía que la calidad de la cartera se ha deteriorado. Afortunadamente no es un deterioro de cartera del 16% de la línea roja del año 99, crisis que llevó al país a una contracción del 5% y la tasa de desempleo al 20%. Qué bueno que no estamos en ese panorama ni en ese escenario, pero hay turbulencia. El dato de cierre del año pasado fue un deterioro de cartera a nivel cercano al 5%. Y si usted le suma, como debe hacerse, los castigos que motu propio, el sector financiero, hace sobre la cartera, porque ve que no le van a pagar y antes de que le caiga la superintendencia, ellos se anticipan y la castigan, ese indicador, último dato de febrero, está a 9,8, bordeando el 10%. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un vendaval de este tipo? En el año 2008-2009. El tema de Lima. Y estamos en esos niveles. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que eso fue un fenómeno puntual de dos años, 2008-2009, que rápidamente el mundo pudo pilotear. En cambio, acá llevamos, yo diría, no dos, sino cuatro años de deterioro en esa cartera. Entre otras, porque a diferencia de 2008-2009, hemos tenido que pilotear lo que nosotros llamamos desde Andil, los grandes malos negocios. Los grandes malos negocios tienen nombre propio. Se llaman Ruta del Sol 2, Ruta del Sol 3. Es el Caribe, los Transmilenios a nivel nacional y toda otra serie de problemas relacionados ahora que vienen con Hidro y Tuango, pero que hasta el momento no han hecho media porque está afectando más el mercado de bolos.